Luego de dos derrotas consecutivas ante Tigres y Tijuana, los Pumas rompieron la mala racha al derrotar de manera contundente a León. Sin embargo, el equipo pagó la victoria con una nueva expulsión para el zaguero Alan Mosso. Sobre esto, el estatrega Andrés Lilini aseguró que el accionar de Mosso no merecía la tarjeta roja. Prefiero que sea intenso y no pasivo. Hoy creo que no fue expulsión. Vi la imagen, por eso me asesoré antes de venir con ustedes. En eso, Alan no tiene nada que hacer, ¿no? Yo creo que la de Querétaro y estas no fueron expulsiones. Le toca a él por la intensidad, pero también esa intensidad es el anticipo, ir al frente, tirar centros. Es un jugador completo para nosotros, que sí creo que debe estar entre los dos o tres mejores laterales del fútbol mexicano, pero sin duda, sin duda. Tras volver a la senda del triunfo, Lilini se mostró conforme con lo hecho por sus jugadores, quienes, a decir de el estratega, no bajaron los brazos. Me quedo con que recuperamos la memoria, con que recuperamos la identidad, con que el equipo creció en la forma de querer jugar y jugar. Adacto diferentes sistemas en un mismo partido y responden. Somos versátiles, con que entienden lo que queremos con la idea. No abandonan, no la abandonan. El esfuerzo es muy grande que hacen. El equipo viajó este domingo a Costa Rica para encarar a media semana su primer compromiso de la Conca Champions ante Elsa Prisa. Para Imagen, Stephanie Fuentes.